Es mi punto de vista y es válido, me parece cobarde también Eso le tiene que dar uno a alguien Si yo creo, vamos bien, le daría un nuevo Si no estás suscrito, ¿qué estás esperando para suscríbete y activar la campanita de notificaciones? Y es que aquí José y Raúl pues están hablando de las nominaciones Y pues otra vez, o sea, es Diego el que va a salir pues sumamente nominado por todos los famosos Pero esto porque piensan que el voto otra vez va a ser en el confesionario Aún no saben que va a ser cara a cara, entonces podría, podría variar Yo tengo claros los míos Yo también Pasa que no creo que salga Osmel esta semana ¿Será que Osmel no va a salir nominado esta semana? A mí me gustaría que saliera nominado de nuevo para que el público de nuevo lo salve Creo que le da una frescura a Osmel porque Osmel viene filoso esta semana ¿Quién es Tuti? ¿Patty? Déjenme saber en los comentarios Le daría a Yameiri no Es un hombre muy inteligente Muy muy inteligente Ok, Diego no le daría puntos a Yameiri para convencer al público que no tiene nada en contra de ella Muy interesante deducción A veces Raúl piensa muy coherentemente o muy maquiavélicamente las cosas Pero pues sí sería como que un punto de estrategia que Diego no nominara a Yameiri para que el público no viera que tuviera nada en contra de ella Claro, los puntos de vista son válidos como los de los que van a comentar en este video también es válido su comentario Así que déjenme saber ustedes quién creen que van a ser los nominados de esta semana Me parece cobarde también ¿Será que Diego por cobarde o por estrategia no nominaría a Yameiri? Porque si tú tienes diferencias con alguien, ¿por qué tienes que castigar a otra persona? Es muy chévere, es una persona muy chévere Sí Muy buena deducción Por estrategia no lo voy a nominar por el público Pero si tienes tus rencidas con esa persona, ¿por qué no nominarlo? Si tú tuviste problemas con alguien, conflictos, pleitos, te nomino Nada personal Pero se dejan llevarlos de repente por el juego y se transforma Ajá, pero feo Y no lo entiendo Que la verdad Diego ha dado contenido, sí ha dado contenido para bien o para mal Diego es una de las personas que ahorita ha estado prácticamente contra la caza Pero quizás para ellos no sea bueno por lo que hace Pero sí para los que creamos contenido, Diego ha dado de qué hablar y mucho De verdad conmigo fue un cambio súper radical de un día para otro Después bien, después no lo leo, ¿sabes? Si te digo que es lo que te digo De repente está bien, me habla, me sonríe De repente pasa como que se me echa un pedo Y bueno, pues es que es normal O sea, hay días que tú estás bien, días que tú estás mal Días que no quieres hablar con nadie Y es cambios de humor dentro de la casa también Además hay que reconocer que ellos están en un encierro total Que pues no siempre vas a estar todo el día feliz y contento Ellos viven su vida normal Y yo creo que también el público entiende esa parte del humor Días buenos, días malos, días felices, días enojados Días... no quiero que me hables porque voy a pelear O te hace con la cara o te hace con la cara O es que le varía mucho su personalidad Depende de... no sé Un día tiene frío, otro día tiene calor, otro día está bien Y es normal, yo creo que todos los famosos dentro de la casa han tenido sus días Es bien difícil de leer como persona Es mejor que sea difícil de leerte porque ya no te convierte en una persona predecible Te conviertes en una persona peligrosa Y que van a tener cuidado contigo Y no cuidado de miedo, sino que te van a tener respeto Pero pues allá él... Déjame saber qué opinas tú en los comentarios Sobre todo lo que está pasando Porque obviamente Si las nominaciones fueran así En voto secreto como la han hecho Yo creo que Diego se llevaría el trofeo número uno Al más nominado de la casa Porque obviamente Todos hablan de la Confrontación que tuvo con Yameiri Que no tuvieron de acuerdo Pero Si se hubiera llevado todas las Todas las nominaciones O al menos Que cara a cara El día de hoy También se lleve Todas las nominaciones Y a Diego le digan Te nomino por esto, esto y esto Y esta razón Y pues todos se quedan así como que con la boca abierta De wow Porque es que las nominaciones de hoy Cara a cara pintan muy bien Me gusta la dinámica Porque esto va a encender la casa Si la casa está aburrida Con esto va a encender la casa Y van a crear divisiones No grupales Sino que van a crear Divisiones individuales Porque si ellos mismos Han dicho Es que ya no Hay cuartos Ya no somos Cuarto agua Ni cuarto tierra Porque ya somos pocos Ahora pues Cada quien tiene su grupito Pues vamos a ver Si realmente Esos grupitos Se van a deshacer El día de hoy Y ya van a empezar A jugar individual Pero yo creo que también eso le falta A la casa Ya no tener grupos Ya no tener parejitas Sino que empiecen a jugar estratégicamente Y empiecen a nominar Por razones justas Y lógicas Y que ya no sea solo Es que como no tenía a nadie Que nominar Y no le quiero dar A otra persona Para no dañar Entonces Nominó a esta persona Porque sé que No va a tener muchas nominaciones O porque sé que El público La va a salvar Sino que realmente Den Sus razones Sus motivos Del por qué Te nomino Porque no me gustan Tus actitudes Te nomino Porque Por el juego Siento que eres muy fuerte Y que me puedes eliminar Entonces prefiero Que el público Te elimine Antes De eliminarme A mí O sea Cosas frontales Cosas directas Lo que realmente Sienten Que aflore Que aflore Todo eso Que tienen por dentro Es como Un vómito Verbal Que saquen Todo lo que tienen Para esas nominaciones Porque ahí Si sería Una exquisitez Escuchar esas nominaciones Espero que Hoy nos sorprendan Esas nominaciones Y sea un Manjar Para nosotros Así que ¿Qué opinas tú? Recuerda seguirme En Instagram Como Gusen22Oficial Si llegaste Hasta este punto Hashtag Somos la resistencia De Gusen22 Nos vemos En un próximo video